Había una vez, dos niñas que jugaban en el bosque. Ellas se divertían mucho y jugaban muy felices. De repente, notaron que alguien las espiaba. Corrieron asustadas. Pero no se dieron cuenta que entraron al Bosque Encantado. Ahí vieron que la persona que los seguía... ...era una bruja. Soy una bruja. También pusiones. Y mis hechizos no logran funcionar. ¡Pelos de rana! ¡Cola de rata! ¡Puchi! ¡Uñas podridas! ¡Tengo que encontrar! ¡Soy la bruja! ¡Espanto niños! Y los persigo. Si están dormidos, los voy a despertar. Mi gato es negro. ¡Miau! Él te vigila. ¡Miau! Cuando te encuentras, comienza a maullar. ¡Miau! ¡Miau! Yo soy la bruja. ¡Miau! 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 Yo te persigo hasta en tus sueños Cuando te encuentro tienes que gritar Espanto niños, también bebitos Si los alcanzo, los voy a hechizar Soy una bruja, vine a espantarte Y si no corres, te voy a alcanzar Soy una bruja, bruja es caldufa Soy una bruja, te voy a atrapar No te dejarán de mí Y deslocar en todo ¡Hombre, era el último que haga!